Y esto que les parece, los habitantes del barrio Los Álamos en la carrera 23B con calle 11A hace un año conviven con tremendo hueco, que según los vecinos afecta la movilidad del sector y los carros le tienen que hacer el quite al hueco, que además algunas versiones de los residentes ya ha ocasionado uno que otro accidente de tránsito. Doctor Darío Giraldo. Cuando se presentó el problema con ese hueco y por qué lo taparon así afectando y básicamente afectando el paso, no hay por dónde andar. Desde que hicieron la obra del edificio, ese hueco resultó cuando metieron la alcantarillada del edificio. Ahí mismo se hundió y por eso pusieron estas casas ahí. ¿Qué le pide la comunidad a la alcaldía y lógicamente a los señores del edificio para que correspondan, cierto? Sí, que colaboren, que organizan la calle que está deteriorada y se cuadra un carro a un lado y no hay paso para pasar uno. A este enorme hueco lo paradójico es que ya le crecieron hojas, ramas, hongos y hasta se convirtió en un basurero. Los vecinos esperan además soluciones ya sea por parte del constructor de esta obra, edificio portal de Los Álamos, a los que los residentes culpan por semejante hueco y esperan además que la EPA y la alcaldía les ayuden en los problemas de movilidad originados por este huequito del barrio de Los Álamos. Mañana en CNC Noticias Quindío consultaremos a la administración municipal al respecto. Alex Morales, CNC Noticias.